¡Suscríbete! Conocimos el vecino, conocimos el que vive en la otra parte del pueblo. Y acá en Calchín, no sé si son hinchas de un club, son hinchas de la araña. Los pequeños es su ídolo y no lo pueden creer de que haya estado acá porque ha salido desde un lugar tan simple como este. Ya en inferior era distinto. Anécdotas rápidas. Los del equipo rival ya preguntaban si jugaba Julián porque si jugaba Julián era como si Calchín jugara con 12 o 13 jugadores en vez de 11. ¡Papá! 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 Además, que acompañaban a sus nenes a jugar, el papá venía porque había un plus. Jugaba la araña en Calchín. ¡Papá! 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 Hay un partido donde él hace un gol de Rabona. Y bueno, yo recuerdo que me di vuelta y hablé con el cuerpo está único y le digo este nene va a llegar a jugar en los profesionales. Nunca tuve dudas de que podía saltar a las grandes ligas. Cada vez parecía más difícil que se quedara a jugar con nosotros, pero bueno, lo pudo hacer, pudo cumplir y pudimos salir campeones acá también. ¡Papá! 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 ¡Citizens del Mundo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Ahí donde os encontréis ubicados dentro de nuestro bonito planeta azul. ¡Corre! 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 Manchester City return to official action against Liverpool in the Community Shield. I think everybody's expecting good things about him, but of course you are competing with Haaland. He takes it down on the chest, he keeps on going. Gets his shot away and Adrian makes the save. Haaland was missing all the shots that day. It was crazy. I don't know what was wrong with him. Haaland ha ganado, y Haaland es posible igualar, no podía obtener el toque. Y luego no sabrás qué va a suceder cuando llegas a Julián en. Los fans van a ir a la puerta muy early, a ver a la gente que trabaja muy duro. Cuando dijeron que iban al VAR, era un momento ahí, encima tardó bastante y estaba como... En mi cabeza decía, no, para mí no es gol, para mí no es gol. Recuerdo Pep calling Julián over, justo antes que el gol fue dado. Pensé, ¿qué haces Pep? ¿Qué haces, Pep? ¿Qué haces a celebrar su primer gol? Guardiola no le deja celebrar el gol. Es un poco de calma, es el primer gol. No dejó que se acercie, dejó un poco de un juego, dejó que se acercie, y dejó que se acercie. Y dejó que se acercie. ¡Gol! Cuando se debutó, se acercie un gol. Y luego, cuando se empezó por primera vez con la City de Manchester, se acercie dos gols. Desde ahí pensé que iba a jugar más, pero eso no fue el caso. Julián, cómo aprieta la araña. Va con los tentáculos, va con todas las patas que tiene. Mi nombre es Marc Puigblad, y soy el Comentador de la City de España. Una de las cosas que me gustan más de ser un comentario es crear nicknames para los jugadores. Haaland es el God of Thunder. Phil Foden es el Fischer King. Rubén Díaz es el Capitán de Portugal. Prácticamente todos en el equipo tienen un nicknames creado por mí, excepto el Araña, que no es mi cosa. No lo he creado, así que quizás tienes que preguntar a alguien más cercano a él. Silencio, por favor. Te pido el aplauso, sí. Dale. De donde surge el apodo, Araña. Todas las tardes salimos del colegio y a la tarde íbamos a patear. El juguete era la pelota. Sí, cuidando el televisor, cuidando que nos voltearan cuadros. Y después en la canchita del frente, siempre. Y ahí empezó a describirse la araña. Esta es mi historia de mi primera temporada en la ciudad. El juguete era el Medio de la historia. Ciudad de la historia. El juguete era el Autoridad. Sí, para nuestros propósitos. Teo, por favor. Para nuestros propósitos. Así que, abajo. Quero hacer un Breaking Bad y abajo para nosotros. Climples de la historia. El juguete para nosotros. El juguete. El juguete.